Ahí va Vitor, casi no es siempre Vitor Aquí llegó el socio mío que sopla conmigo en Semana Santa Está jalando Es uno de Marchena Y me dice, vale, vale Es que si tú no vas a comer, que no se esté bien No, ese es bueno Me dijo, sí, ese es bueno, sí Está acabando la puerta ¡Depenido! 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 ¿Sabes, hermano? Igual esta hueva que hay que estar con el cañón La hueva van a tener que apollinar a la vez de esta malta Debe casi un millón ¡Diablo! Como cinco más yo por solo Y es tirando para adelante Pero mira ahora ¿Vale? ¿Vale? No, eso es cuando prueban Que me dobla después Falsa oco ¡Díame acá! ¡Díame acá! ¡Díame acá! ¡Díame acá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!